¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis? Espero que súper, súper bien. Bueno, hoy os traigo unas cositas de Mercadona. Unas cositas de la zona de perfumería, higiene, que seguro que os van a encantar. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, lo primero que os voy a enseñar es este pack de jabones de mano, porque me hacían falta, iba a coger los típicos de siempre, y me habían dicho que estos eran muy buenos. Entonces, pues bueno, decidí acogérmelo. De hecho, tengo las manos impregnadas por su olor. Contienen cada uno 300 mililitros, tienen un precio, el pack, de 2 euros con 25. Este se llama Pasión y este se llama Capricho. Os tengo que decir que huelen de lujo. Este huele el amarillito o color cremita a caramelo. Pero a caramelo, 100%. Y este, el Capricho, huele a cereza una pasada. Así que van ya directos para mi cuarto de baño. Lo siguiente que cogí es esta cremita de manos. Yo no la había visto y es de rosa blanca. Contiene 250 mililitros. Tiene un precio de 1,50 euros. Y la anterior que yo tenía, pues ya se me había gastado. Así que necesitaba uno. Os tengo que decir que su color es exactamente igual que la crema. Y huele divinamente. Lo siguiente que me cogí fue este gel limpiador al agua. Es un desmaquillante. Me gusta muchísimo. Este lo repongo. Y bueno, contiene unos 250 mililitros. Y tiene un precio de 2,50 euros. Está bastante bien y yo lo recomiendo. Bueno, ahora me voy a poner las gafas. Un momentillo. Me cogí este gel de ducha exfoliante. Aquí se ve mejor. Y bueno, aunque tenga el exfoliante de coco, que es el que me gusta, el del Mercadona. Quería probar este gel de ducha. Y bueno, contiene 200 mililitros. Tiene un precio de 2,45 euros. En resumido, es para eliminar las impurezas y las células muertas. Y nos dice que, bueno, se aplica sobre la piel húmeda. Realizando masajes circulares con mayor insistencia en las zonas rugosas. Aclarar con abundante agua. Utilizar una o dos veces por semana. Así que después lo probaré también. Y bueno, ya os comentaré qué tal. Como a mí me encantan los olores ricos, así de frutas, tipo tropicales, vainillas, cramelo, melocotón, todo, todo, todo. Pues bueno, decidí cogerme este gel para ver qué tal. Es de monogotas de vainilla. Contiene 400 mililitros. Y su precio es de 1,25 euros. Lo tengo puesto por esta parte de aquí. Y es que huele súper bien. O sea que luego lo estreno sí o sí. Me cogí este ambientador. Los que ya habéis visto en mis vídeos anteriores sabéis que en primavera tengo muchísima alergia. Y utilizo velas y al igual que los perfumes, geles, shampoos. Todos que tengan olores buenos pero que me resulten a la vez agradables y no me den esa alergia. Molestan los ojos, nariz, etc. Entonces, bueno, pues holí este, el Pasión Floral. Contiene 300 mililitros. Es novedad, como ya he dicho. Y lo voy a echar. Es que huele de verdad, pues, a flores. Evidentemente, como pone aquí, floral. Pero no es el típico de flores normales, no. Tiene como un olor a perfumito muy rico y muy suave. Lo recomiendo y creo que este va a ser uno de mis imprescindibles. Bueno, me pongo las cafitas nuevamente para haceros una demostración con un producto. Y es esta crema limpiadora facial. Tiene unos 150 mililitros. Me costó 3 euritos. Tenía ganas de probarla. Me habían hablado también muy bien de ella. Y es más bien para cuando no queremos, pues, hacer esa rutina diaria. Porque llegamos muy cansadas de desmaquillarnos con todos los productos, etc. Pues, la crema. Entonces, yo tengo aquí un, perdón, así. Un swatch de esta sombrita de ojos. Y voy a abrir la cremita. Vamos a coger un poquito de producto. Y aquí donde tengo, mira, como lo limpio todo. ¿Lo veis? Es que me encanta. O sea, esto a mí me va a venir de lujo. Bueno, necesitaba un desmaquillador de labios porque se me había acabado. Y bueno, cogí este a ver qué tal. Es desmaquillador de ojos y de labios. Tiene un precio de 2 euros con 15 y contiene 175 mililitros. Es bifásico. Pone que retira el maquillaje. Es resistente al agua y es para todo tipo de piel. Así que, bueno, cuando lo pruebe ya os contaré también. Bueno, lo último que me cogí fue por probar, pues, bueno, esta esponjita de silicona. Para el maquillaje. Esta es marca Deli Plus. A ver, lo voy a acercar para que veáis. No sé qué tal será porque yo la que utilizo es la Beauty Blender. Y bueno, lo que pone aquí es que gracias al material no absorbente del que está compuesta, pues no se desperdicia ni una gota de maquillaje. Y... Pues bueno, vamos a abrirla. Para verlo qué tal. La abrimos. Dentro viene también cerrada en un paquetito. Vamos a abrir el paquetito. Y la vamos a secar. A sacar, no a secar. No es... O sea, al tacto no es gelatinosa, pero... Tiene como esa impresión como cuando tocas una gelatina, pero con un poquito más de dureza. Huele mucho a plástico. Huele mucho a plástico. Y bueno, ya de cómo es el material, pues en la cara, pues... Tiene como una sensación de resbalar así. Como cuando algo te resbala, pues... Bastante. Y bueno, pues ya os hablaré un poquito más de ella cuando ya la pruebe con un maquillaje. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Os mando mil besotes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. 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 ¡Gracias!